Esta es la historia de Navidad. María y José vivían en un pueblo llamado Nazaret, pero José era de Belén, conocida como la ciudad de David. José era descendiente del rey David. Sí, ese David que mató al gigante Goliat. Un día, el emperador romano Augusto decretó que debía hacerse un censo en su imperio. Todos tenían que regresar a su lugar de origen para registrarse en este censo. Así que María y José empacaron sus maletas y viajaron a Belén. María estaba embarazada y el tiempo se acercaba para que naciera el bebé. Así que comenzaron a buscar un lugar donde quedarse. Pero a causa del censo, todo el pueblo estaba lleno. No había lugar disponible para ellos. Finalmente, después de buscar todo el día, encontraron un lugar en donde María podría tener al bebé. Este lugar no era nada bonito, como un hotel o algún cuarto de visitas. El lugar que encontraron era un establo, así que probablemente había animales ahí dentro. María y José necesitaban un lugar urgente, así que decidieron quedarse ahí. El bebé Jesús, aquel salvador que la gente tanto esperaba, estaba a punto de nacer. Este se convertiría en un día muy especial y sería celebrado por muchos años más. Alguien tiene que saber estas buenas noticias, ¿no creen? Pues Dios ya tenía un plan en mente. Él anunciaría estas noticias con algunas personas especiales. Algo increíble estaba a punto de suceder.